Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Al que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Apagándola después Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Para hacerme sufrir más Para hacerme sufrir más Para hacerme sufrir más Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Crece en mi vida Crece en mi vida Ansiedad, angustia Desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Me estaría contigo Me estaría contigo No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Bienvenidos a su programa Boleros y Románticas Con el licenciado Robert Torres Espero pasen una hora de relax con las mejores canciones Que llegan directo a tu alma Escucharon a los guacamayos Victoria de un Amoro Antonio Machín Toda una vida Ya regresamos con más Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones Descubrí Que la semana Tiene más de siete días A ser mayores Mis contadas alegrías Y a ser dichosa Y yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Por ninguna Descubrí Descubrí Que puede un beso Ser más dulce y más profundo Que puedo irme Mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Y ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día que te conocí Contigo aprendí En la vida En la vida hay amores que nunca Pueden olvidarse Pueden olvidarse Imborrables momentos Que siempre Guarda el corazón Pero aquello Que un día nos hizo Temblar de alegría Es mentira Es mentira Que hoy Pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado otros labios Buscando Nuevas sensaciones Y otros brazos Y otros brazos Me estrechan Ansiosos Llenos de pasión Pero solo Consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente Que inolvidablemente Vivirán En mí Pero aquello Que un día nos hizo Temblar de alegría Inolvidablemente Vivirán En mí Espera Aún la nave del olvido No ha partido No condenemos Al naufragio Lo vivido Por nuestro amor Por nuestro ayer Yo te lo pido Espera Aún me queda En mis manos Primaveras Para colmarte De caricias Todas nuevas Me moriría En tus manos Si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Si te vas Me moriría Si te vas Espera Espera Si te vas Me moriría Si te vas Si te vas Me moriría Si te vas Si te vas Y llegamos a nombre de Oh my God Fiestas y regalos Con los mejores detalles Para ese día especial Los chocolates Los globos personalizados Globos con helio Ese detalle para Que puedas regalar Estamos ubicados En la Quintana Quito Ecuador Nuestro número de contacto 0998 919490 Y escucharon a Salome Contigo aprendí Betty mi ciego Inolvidable Y los indios La nave del olvido Vamos con más De este programa Nos puedes sintonizar A través de la web Le dejamos el enlace Para nuestra radio Música para tu alma Y puedas Escuchar estos temas Una y otra vez Reloj Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Él partirá Él partirá Para siempre Cuando amanezca Otra vez No más Nos queda esta noche Para vivir Nuestro amor Y tu tic-tac Me recuerda Mi irremediable dolor Reloj Detén Tu camino Porque mi vida Se apaga Él es la estrella Que alumbra Mi ser Yo sin su amor No soy nada Detén el tiempo En tus manos Hace esta noche Perpetua Para que nunca Se vaya de mí Para que nunca Cuando amanezca Música Reloj Detén tu camino Porque mi vida Se apaga Él es la estrella Que alumbra Que alumbra Mi ser Yo sin su amor No soy nada Detén el tiempo En tus manos Hace esta noche Perpetua Para que nunca Se vaya de mí Para que nunca Manezca Para que nunca Se vaya de mí Para que nunca Manezca Para que nunca Manezca Se vaya de mí Para que nunca Manezca Para que nunca Manezca Si tú me dices ven, lo dejo todo Si tú me dices ven, será todo para ti Los momentos más ocultos también te los daré Mis secretos que son pocos serán tuyos también Si tú me dices ven, todo cambiará Si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle Perdida, sin rumbo y en el lodo Si tú me dices ven, lo dejo todo No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle Perdida, sin rumbo y en el lodo Si tú me dices ven, lo dejo todo Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos La dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me miras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía 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 Escucharon a Manuela Reloj Los guacamayos Si tú me dices ven Y Salome Adoro Después que nos besamos Con el alma y con la vida Te fuiste por la noche De aquella despedida Y yo sentí que a mí me gusta Mi pecho Sollozaba La confidencia triste De nuestro amor Así Somos Un sueño imposible Que busca la noche Para olvidarse del mundo De Dios De Dios Y de todo Fuimos En nuestra quimera doliente Y querida Dos hojas que el viento Juntó en el otoño Somos dos seres en uno Que amando se mueren Para guardar en secreto Lo mucho que quieren Pero ¿Qué importa la vida Con esta separación? Somos Dos gotas de llanto En una canción De Dios Y Dos gotas de llanto Y Tampoco Tampoco De De Ay, somos dos seres en uno que amados se mueren Para guardar en secreto lo mucho que quieren Pero, ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción Nada más de esos somos Nada más Pintor nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo De tantos pintores viejos Aunque la virgencia blanca Pintame angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor si pintas con amor ¿Por qué desprecia su color? Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Pintor de santos de alcoba Si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué al pintar en tus cuadros Te olvidaste de los negros? Te olvidaste de los negros Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste Pero nunca te acordaste Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro To nunca te acordaste Pero nunca te acordaste Canta verdad Era un ángel negro De pintar un ángel Pecpyacá Canta Canta emplaz Bcaraca LGBT Pecpyacá rat Lá Hau Kan El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí A cambio de mí toda entera, lo que me queda y que te ofrezco yo Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo, dedícalo a mí Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí A cambio de mí toda entera, lo que me queda y que te ofrezco yo Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo, dedícalo a mí Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí Vendería mi alma entera por amarte una vez más Daría lo que tengo Cruzaría tierra y mar La distancia que me aleja, que separa nuestros cuerpos No podrá con nuestro amor, que es tan puro y verdadero Más allá de lo alejado, más allá de todo el tiempo Te amaré, musa divina de mi sentir y mis versos Escucharon a Salomé, a Doro, Betty Misigio, Somos Y Antonio Machín, Angelitos Negros No, yo no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrir No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida cruel nos separó sin querer Caminemos tal vez, nos veremos después Esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor Que se perdió en la nada Y sigo caminando sin saber dónde llegar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida cruel nos separó sin querer Caminemos tal vez, nos veremos después Atiéndeme Quiero decirte Quiero decirte algo Que quizás no comprendas Doloroso tal vez Escúchame Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Hace falta Que te diga que me muero Por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho Que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela De una manera loca Necesito 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 Controlar tu vida Saber quién te besa Y quién te abriga Hace falta Que te diga que me muero Por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho Que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche Tú llegar adivinando Ya no sé Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan Ya me quedan Muy pocos caminos Y aunque pueda Parecerte un desatino Lo quisiera yo morirme Sin tener Algo contigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche Día y noche Sin tener Algo contigo Eso fueron Dona Sala El tiempo Que te queda libre Jorge Sepúlveda Caminemos Y los guacamayos Nosotros Tenemos que despedirnos Tenemos que despedirnos Pero Le dejamos con más temas Que lleguen a tu alma Que lleguen a tu corazón Y puedan relajarse Se despide El licenciado Robert Torres Espero Que les haya gustado mucho Y nos siga sintonizando Le dejamos el enlace Para que llegue a nuestro radio Música para tu alma Nos vemos en una próxima ocasión De una manera loca Necesito Controlar tu vida Saber quién Amarte así Es Es renunciar a toda libertad Es escaparse y volver Es acabar y empezar Con este amor De locos Amarte así Es apostar por la felicidad Es arriesgarse Es arriesgarse a perder Es arriesgarse a ganar Pero aún así Te quiero Te quiero Te quiero porque tú Enciendes un volcán En mí Si miro alrededor No encuentro a nadie más Que a ti Si Si a veces por amor Te robo sin querer Alguna lágrima No es culpa del amor La culpa solo es Amarte así Amarte así Amarte así Es dividir el universo en dos Es elevarse y volar Es descender y morir Y renunciar Y renunciar Y renunciar A todo Amarte así Es ofrecer desnudo el corazón Es entregarse y saber Es una trampa el amor Pero aún así Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero porque tú Enciendes un volcán En mí Si miro alrededor No encuentro a nadie más Que a ti Si a veces por amor Te robo sin querer Si Alguna lágrima No es culpa del amor La culpa solo es Amarte así Te quiero porque tú Me enciendes un volcán En mí En mí Si miro alrededor No encuentro a nadie más que a ti Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima No es culpa del amor, la culpa solo es amarte así No es culpa del amor, la culpa solo es amarte así Usted es la culpable de todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre Y aquí en mi corazón Y soy aunque lo quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza, comprenda de una vez Usted, usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer El miedo de besarla a usted Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre Y aquí en mi corazón Y soy aunque lo quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza Usted es mi esperanza Mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Usted Y hasta la vida diera por vencer El miedo de besarla Usted Y hasta la vida diera por vencer Meaning Ay